Bueno, pues quiero decirte que también aparecen ya de vacaciones Santiago Ramundo, que llegó muy lejos, mira quién baila, este chico extranjero de ojos claros, muy guapo, y Geraldine Bazán. Pero yo me pregunto, si Dina Baeva está con Gabriel Soto paseando, mira qué divino traje de baño el de Geraldine Bazán, con un tigre. Pero si Geraldine está en la playa con Santiago Ramundo ligando, y si está en Gabriel Soto con Irina Baeva ligando, ¿quién está con las niñas? Pues las nanas. Las nanas. Pues la familia de ella, ¿verdad? Dime, ¿se casa Santiago Ramundo con Geraldine Bazán? ¿La está usando? A ver, Michanic, el tarot dice aquí que, bueno, Geraldine es una mujer muy bella, muy hermosa, talentosa, pero le ha costado mucho trabajo. Las situaciones sentimentales, como que ha padecido mucho la relación con Gabriel, aunque hubo un matrimonio, pues es una relación karmática, en donde siempre se van a tener cariño por sus hijos, por sus hijas, por todo lo que han logrado. Aquí sí se ve un romance. Sí, sí hay romance, pero ¿crees que se casen? Sí se gustan. Va a haber mucha pasión, pero el tarot dice que tiempo al tiempo porque todavía no tiene los cimientos suficientes. No, no al matrimonio, a la vista. No, a la vista no. Pero Geraldine va a tener una dificultad muy fuerte con una mujer de la familia, no sé si de ella o de Gabriel, pero va a haber declaraciones muy fuertes por eso, Incluso por ahí alguien va a negar que hay un romance. Dice aquí el tarot que sale una tercera en discordia. ¿Con quién? A dar declaraciones de él. ¿De Santiago Ramón? Sí. ¡Órale! A dar fuertes declaraciones. Santiago tiene otra. Pues es una persona de su pasado, pero va a dar declaraciones, y él está muy a gusto con Geraldine, Geraldine también. Entonces todos esos movimientos va a hacer que todavía no tenga buenos cimientos esa relación. Hijo, lo que mal empieza, bueno, pues no le vaya a pasar como con Gabriel.